Amigos, tenemos aquí Broccoli Épico que acaba de dibujar a Papá Brocolí, vean esto amigos, este es la leyenda, what's up guys, que los bendiga, el miedo que lleva de Papá Brocolí, es que, bueno consejo para Papá Brocolí, así que síguenos ahí, le llaman a todos los polinesios, aceptan las cosas La última vez que fue mi hijo Roberto a México, parece que es joven, no tengo el gusto de conocerlo, me hizo un dibujo me dibujó mi rostro, les voy a enseñar aquí la fotografía, para que recuerden, no sé si alguien vio ese vídeo cuando le entregó ese dibujo que me hizo a mí, déjenme enseñárselo, déjenme enseñárselo la foto, mírenla y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.